...de las finalmente... Wey... son tacos Que hermosa Vamos, vamos Comenten, comenten P Гойle de rompitos, comenten ¿Qué creen que pase? ¿Que le digan que sí o que le digan que no? WEY Y Lo logró Lo logró, güey Lo ha logrado, chaval Ahí te van los míos, me lo has logrado ¿Cómo lo has hecho? No mames, güey No mames No mames Debo descargar una página con sonidos Porque el chile es un pedo buscarlos Tú dormido Y la mano es la alarma de las seis, güey ¡Qué verga, güey! ¡Hey, como mexicanos! ¿Cómo están mis fucsitos? ¡Pubesitos! ¡Mijanitos! ¡Hermocitos! Esto va a ser una pequeña recopilación del directo de ayer Ojo, no es todo el directo Porque normalmente yo los directos los hago de una hora Pero esta vez se extendió mucho y lo hicimos creo que de dos horas y media El chiste es que me lo bloquearon en todo el mundo Así, o sea, así de vos me lo bloquearon Y pues no tenía más remedio que descargarlo y borrar el video para no tener problemas Eh, en el directo puse música Hubo música de memes Hubo música de todo Y no fue por eso ¿Saben por qué? Me tumbaron El video Por el video De calacachidas de Ghost Rider Me lleva sobre de puta madre Ya se me fue el don de los tamales Todo por andar viendo Como dice el bicho Apúrale pinche vicna Que me voy a desmayar Si no desayuno Y no quiero pasar a Doxo Por un cocho Que luego me dan retortizones Eh, ya los dejo con el video Pero antes Antes de comenzar Y recuerda por favor Estar suscrito al canal Porque güey O sea, veo comentarios De gente que no conozco Porque al ser una comunidad chiquita Pues está chingón Nos conocemos entre todos Atrévete güey No mames Te caigo mal O qué pedo Es más, te compro la suscripción güey No seas culo Y si ya estás suscrito Activa la campanita Y si ya la activaste Pues al chile Qué chingón Y recuerda compartir el video En Facebook O en cualquier red social O es más Si no quieres compartirlo directamente En Si no quieres compartirlo directamente en Facebook Pues dale en compartir En Messenger Y dilo un güey Eh, mira güey Este video De este men Y nada más familias Si no se mexicanos Ya lo son Nos vemos en la próxima mexicans Eh, estos Me encantan estos videos Porque no tienen sentido No tienen sentido Ayuda a la rata Ven para acá concha de tu madre Otaku muerto Abono pa' mi huerto Que chucha Quien soy do Te piteo igual Baje un chino yuzu No pregunten Solo góstalo Estás bien pedo Ya no mames Ojalá Pero si soy de pendejo Ella me contagió el sida Pero yo le voy a pasar la grifa Ah, bueno te me cuidas Gracias por el dato socio Hubiera estado fenomenal Si te lo hubiera preguntado Profe Ya no quiero el 10 Está todo foteado Chale banda Me envenenaron a mí Me perdonas Encontré una imagen de me perdonas Que es esta Me dejas morir Es hora de que aceptes Que ya soy un meme muerto Nos divertimos mucho Pidiendo perdón Y este es el último Me perdonas Que te pido al irme De esta manera Perdóname por macharme Tú no tienes la culpa Me perdonas a muerto amigos Pero unos meses antes Ah, pinche gato Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca De mi Girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Yo lo puedo negar No mames don Este no es el corte del CR7 Es una verga Sullivan Dame a tu hermana En vez de a la niña 10 grandes calacachidas Muy interesante Puto el que lo lea El arte de abrir nalgas La peculiar ciencia De cepillarse a tu hermana Edición OVO La gran invasión de los vergasos Sesión de fotos Con las amigas de tu novia Todos se levan a muerte Mayoneso Mayoneso Ah, rápido Solo vino Abrázame antes de que me despierte Mmm Por todas esas mascotas Que tuvimos y que amamos Fue suficiente calacachidas Por hoy No hay que quemarlas Ok Jajaja Cómo te saltas De esa publicación O sea, a mí me vale Verga censurar datos Y si vemos a Lord Chaquetas ¿Conocen a Lord Chaquetas? Lord Chaquetas Este me lo enseñó Un amigo Oye, me dijeron Que ya creciste ¿Cuánto mides, güey? Yo Este Mido como uno Uno setenta y seis Un pedo así Uno ochenta No, al chile no me he medido Desde el último Fue como hace dos años ¿What? Jajaja Jajaja Nuestros verdes O sea, este vato Vio Vio algo que no estaba Con Vio algo que Que no estaba ahí Vio algo que Que no estaba ahí Vio algo que dijo Güey, ¿qué pedo? Sacó el celular Y miren Este vato aquí Miren la manita Auxilio Me desmayo El mexican Bebo y encuerado A la verga ¿Ves que buscas, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde busco, güey? Esto apareció en la feed, güey Y lo compartió un güey Que es puto A mí es mierda Ah, mira, mira, mira Y de esto No van a decir nada Hijos de su puta madre Café con leche cósmico Hola Ah, es que me distraigo Vamos a ver a los chaquetas Vamos a ver a los chaquetas Y aquí Se da cuenta Que valió verga A la verga, güey No mames Aquí está Este Como no No he tenido disfraces Pues vamos a ponerlo aquí Cuando se da cuenta De que alguien Ya se le vio Ya se le vio Ya lo vio A ver, a ver, a ver Lo guarda Sube el chier Se le queda viendo Así como Oye, puto ¿Qué grabas? Así, oye Oye, güey Disculpa Lo que estoy haciendo No es correcto O sea No me aguanté las ganas De llegar a mi casa Pero por favor, güey Por favor No me grabas Y agarra su besa De chingue a su madre No bajo en esta Pero me voy a bajar En esta estación Porque ya me cacharon Ajusticiando Al ganso, güey Ya me cacharon Sodomizando A la marmota, güey No puedes tener elfa La diosa del caño ¿Qué es la diosa del caño? Nada más es una mamada, güey Y pinches Me suicido ahorita, güey Ah, ya vi Ya vi lo que es la diosa Amigo No puedo poner esas cosas En directo Señor ¿Qué pasaría Si alguien libera El 10% De su capacidad cerebral? Güey Este es el mejor invento Del mundo, güey No mames Pídele permiso A tu mamá O sea, lo de salir Nada más Obviamente No le voy a decir Mamá ¿Puedo ir a coger? No mames Voy a hacerle una broma A papá Cuando llegue a casa Día 1 Día 2 Día 8 Oh, a la verga, güey Voy a darme el SAT Güey ¿Por qué lo tengo en inglés? ¿Qué pedo? ¿Gustas? Ja, ja, gracias Ja, ja Güey Ya que estamos en los SAT Todos nosotros Hay que hacer una cadena Ah, güey Te amo, güey No hay pedo Ya, Sara Por favor Déjame ver a mi hijo Lo es todo para mí Yo también tengo derecho Como padre Perdona por haberte engañado Es que la neta, güey No mames Literal Tienes cara de sapo Y aunque hayan pasado las cosas Yo no quiero ver mi chamaco Si quieres te aumento La manutención Pero por Dios Déjame ver a Santiago Y me voy a entrar al pequeño Eh, bueno, anda El video quedó cortito Lo estoy editando Quedó algo cortito 8 minutacos Así que vamos a meternos A otros dos Para que llegue a los 10 minutos Ay, sí, bien mamón Este Estos fueron los videos Que vimos en el directo Así que vamos a reaccionar A estos memes de aquí, ¿no? Hijo Ponle a tu hermano La película del viejo encuerado ¿Cuál viejo encuerado, ma? Ese Eh Ay, son tan tiernas, güey Pero, güey Qué finito con el show El compito Bueno, te sacas el pito Para unirar Llegó la hora De sacar las armas pesadas Bot, te mide 6 centímetros Dijo armas pesadas No juguetes Amor, ¿qué pasa? Depósitame para un esquite No mames ¿Cómo le va a depositar Para un esquite? Ay, mames Pensé Ah, nada ¿En dónde? En el Oxxo 4, 10 mil Para un esquite No mames Estos esquites Son como De granos de maíz Están ricos Angélica Villegas Al grupo De que todo saltillo Se entere La nueva generación Ahora sí Nunca te perdonaré Haberme traicionado Con nuestro compadre Tan estúpido fuiste De no haberle puesto Contraseñal Qué pedo Con lo que mis ojos vieron Mi compadre y tú Así Los dos me veían La cara de estúpida Por eso están Todas esas saliditas Con él los pines Pues déjalos Wey Cada quien su gusto No mames Qué pedo No mames ¿Ves esa perra de ahí? Lo más tóxico Que yo he hecho en mi vida Es echarme un poeta Pero no más te la cabeza Es una taza ¿Quién no lo ha hecho? Pregunta ¿Quién no lo ha hecho? Futbolista se divorcia De Miss Nigeria 2013 Para casarse Con Miss Nigeria 2014 El sistema Está actualizado Deep Web Tienda oficial Cajero Hacker nivel 10 Polio 2 Cantidad Descripción ¿Va? Dos esclavas japonesas Un virus T Un ovni 6.72 gramos de cocaína Un reptiliano Un riñón Tres bombas C4 y cuatro Múnculos Wey Total 4806.12 centavos Gracias por tu compra En Deep Web A35 X Z Y Griega. Onion Wey Esto es verdad No creo Ya saben amigos Para la próxima Que les revisen el historial Digan Este Estaba buscado Netflix Y me fallo Y ya Ahora si Vamos a ver este video Wey Que no se de que se trate Y sin dejar caer una sola cosa de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hola, mierda, güey! ¿Qué pedo? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No me dices! ¿Se estaba piñalando, cabrón? No mames, güey No mames Este fue el pequeño video Y ya, sin los americanos ya lo son Nos vemos en el próximo mexicanos ¡Hey, tú! ¿Sí, tú? ¿Te gustó el video? ¡No! No importa Aún así puedes dejar tu like También deja un comentario bonito Para que pueda regalarte un corazón Y ¿Por qué no? También suscríbete Pepepe Pero Una vez lo hagas Recuerda activar la campanita Para que recibas un nuevo video Y en el caso de que la miniatura te interese Repites este proceso Yo fui de Mexicán López Y si no eres mexicano ya lo eres ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.